Vámonos ahora al partido de mis conejos de mi clan. Por su peso Marisol y es que mi clan se enfrentó contra Marquense y como ustedes observan también hubo lluvia en Jutiapa. Este Marlon Negrete con el centro no llegaba a Maynor Asensio que la quería hacer acrobáticamente a la Zlatan Ibrahimovic. Y ahora dentro del aire a Lemus, cruzado pero fuera de lugar, marcaba el asistente número uno de Marlon Negrete. Bueno, regresaron el partido. Ah, sí, porque había que verla de nuevo. ¿Y qué te iba a decir? ¿Zlatan más creído que Cristiano Ronaldo? Creo que no, está duro. Bueno. Ahí está buena Lemus y Negrete supuestamente adelantado. Qué difícil. Una vez más Negrete ahora dejando con David Espinosa. Shaka Shaka con el centro fuerte pero nadie llegaba para meterla. Y otra vez Shaka Shaka al centro. Boom, Asensio. Lo que sí es que dominaba mi clan. Shaka Shaka en el tiro de esquina. Esta, cómo se la come. No. Carlos Herrera en el palo y para afuera. Pero sí, Juan Aguirre con el remate le pegaba al defensa. Shaka Shaka. Esa que lo pase otra vez vos. No puede ser que la hayas apoyado. Pasarla no es. No, solo regresarla. Este es el primer tiro que vemos de Marqués. Pero regresar al primer tiempo no es. No es esto. Regresaste al primer tiempo. Ahí está. No, no, vos. A la águera. Le pegó mal. Su conejo no quería meter gol. Yo creería que le pegó un poquito mal si la tenía enfrente. Abajo de la portería estaba. Pero estaba todo enlodado también, ¿verdad? Sí. Digamos que para salvarlo. Bueno, segundo tiempo y ya llegaban con Negrete. Por lo menos le tocaban la puerta. De nuevo Marqués y ahí Negrete. Listo. Tiro de esquina para Mictlán. Salía el arquero. Yo no creo que hay falta. A ver, a ver. Yo no creo que hay falta. Esta está buena. Esta está buena. Los dos van por la pelota. Veamos. No, sí hay falta. Lo desacomoda con la cadera derecha. Es falta de Carlos Herrera. Lo desacomoda con la cadera. Bueno, esa es tarjeta amarilla y expulsión. Para Maynor Asensio al 83. Creo que sí llega tarde. A ver. Para tarjeta amarilla. Sin verlo, ¿va? Sin verlo, pero se lo mete entre las piernas en un lugar donde medio que duele. Y ahora expulsión del de Marqués. Y esa no creo. Para mí que sí. Minuto 91, Maynor de León. Yo no creo que lo toque. Para mí que sí. Seguro que es falta. Va arriba con la pierna derecha. Mira. Dijo que la encoque. No parece, ¿va? Para mí la encoque. Todavía bajan las piernas. Bueno, empate a cero. Entonces, Mictlán contra Marqués. Y nos vamos con el otro partido de la jornada.